La inflación muy básicamente hace que cada vez puedas comprar menos con la misma cantidad de dinero Esto quiere decir que si hace un año podías llenar el carro del supermercado con 5.000 pesos Hoy probablemente con 5.000 pesos solo puedas comprar la mitad del carro Esto se conoce como la pérdida del poder adquisitivo Y en un video anterior les expliqué por qué está aumentando la inflación en todo el mundo en el último tiempo Pero en este video nos vamos a enfocar en cómo hacer que la inflación no nos afecte tanto Es decir, cómo ganarle a la inflación en 2022 Hay muchos recursos que podemos usar pero todos se basan en el mismo principio Poner tu dinero en algo que crezca más rápido que la inflación Puede ser un emprendimiento, puede ser una inversión, puede ser un banco o una plataforma Lo más común que sucede en Argentina es ahorrar en una moneda más fuerte Una moneda más fuerte es una que no pierde tanto valor con el tiempo El ejemplo perfecto es el dólar para nosotros Pero últimamente no es tan fácil comprar dólares y además hay otro problema Como dijimos que la inflación está aumentando en todo el mundo Esa moneda tan fuerte ya no es tan fuerte y no guarda también tu valor Por lo tanto comprar los dólares y guardarlos en un tarrito en un lugar donde nadie los encuentre Ya no está tan bueno En este video lo que les quiero mostrar es lo que vengo haciendo yo más o menos desde mayo de 2021 Pero antes de explicarles esto les tengo que decir que yo no soy asesor financiero Y que este video es mera información, no es una recomendación de inversión Para evitar el problema de la compra de dólares lo que pueden hacer es comprar una criptomoneda Que se llama DAI Que lo que tiene de particular esta criptomoneda es que se mueve prácticamente igual que el precio del dólar blue Con esto ya nos salvamos del problema de cómo comprar dólares legalmente Pero como habíamos dicho que el dólar va perdiendo valor Tenemos el segundo problema que es cómo evitar eso Y mi recomendación en este caso es que lo hagan a través de Buenbit Es una aplicación que te permite poner tus DAI como si fuera una inversión Y te pagan el 13% anual en dólares blue Digamos No es en dólares blue, es una criptomoneda Pero es prácticamente la misma variación Desde mayo hasta hoy Estamos en enero del 2022 El dólar blue aumentó más o menos el 70% Si a eso le sumas el 13% Que no se suma en realidad, se multiplica porque es otro tipo de matemática financiera Estamos hablando de un rendimiento de casi el 90% en un año Si la inflación en promedio es del 50% Claramente haciendo esto, le ganamos Pero además, esto lo explico mejor en otro video Si uno pudiera ahorrar, por ejemplo, 20 dólares por mes durante 10 años Al fin de los 10 años tendría solamente 2.400 dólares Mientras que, si hubieras puesto los 20 dólares en DAI Y los hubieras puesto a invertir al 13% anual en esta aplicación Todos los meses Tendrías 4.880.74 dólares Es más del doble Por eso, es muy importante que desde ya empieces a invertir Voy a explicar esto mejor en otro video O ya lo expliqué y lo van a encontrar por ahí Lo último que les quiero decir en este video Es que si van a abrirse una cuenta en Buenbit Por favor, usen el link de abajo Porque de esa manera, cuando inviertan sus primeros 50 dólares Se van a llevar 15 más gratis O sea que en un mes van a haber ganado los 15 dólares que te dan por referidos Y si quieren ayudar a este canal Yo además me voy a ayudar otros 15 en mi cuenta Les agradezco Nos vemos en el próximo Lo primero que vas a hacer es descargar la aplicación Luego, vas a hacer clic en registrarte Y vas a ingresar tu mail y tu contraseña En este paso es muy importante que pongas el código promocional Que está en la descripción de este video O en el primer comentario Así, después de que inviertas tus primeros 50 DAIS Y pasen 30 días Tanto vos como yo Nos vamos a llevar 15 DAIS cada uno Una vez que hayas hecho esto La aplicación te va a enviar un mail En el cual tienes que confirmar tu registro El siguiente paso en el registro Es configurar tus medidas de seguridad Primero te va a pedir un PIN Y luego va a pedirte que escanees tus documentos Para mí esto es una muy buena señal Ya que la aplicación está regulada Por el Banco Central de la República Argentina Y te muestra que no es una estafa El próximo paso es ingresar dinero a la aplicación La mejor forma de hacerlo Es una transferencia bancaria por CBU Es muy importante que la cuenta Desde donde hagas la transferencia Este a tu nombre Porque son las únicas que aceptan Esto suele tardar unas horas Hasta que se habilita en tu aplicación Así que no te pongas impaciente Una vez que te habilitaron para operar Y que tenés el dinero en la aplicación Lo que vas a hacer es Comprar DAIS e invertirlos Si querés usar el dinero que tenés invertido Todo lo que tenés que hacer Es vender tus DAIS Y colocarlo en tu tarjeta prepagada de 1bit O simplemente volver a transferirlos A la cuenta tu nombre Desde donde empezaste con la inversión